Vamos a ver, José Luis tira una pelota desde la azotea que está a 30 metros de altura hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Calcula la altura máxima. Entonces el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Velocidad de 30 metros de altura hacia arriba o no? Sí, de 50 metros por segundo para arriba. Actuidad máxima y tiempo. Tiempo y velocidad al pasar otra vez por los 30. Eso es la ecuación. Y C, tiempo y velocidad a otras soluciones. Entonces el mismo ejercicio por las mismas ecuaciones y velocidad final. Por lo que es la gravedad inicial. Menos 9,8, ¿no? Ya está, ¿no? 51 y la altura en la altura inicial. José Luis tira 160 kilómetros por hora de saque. ¿Cómo? El saque por arriba de 160 kilómetros por hora. ¿Quién? Únimo. No, pero venía, venía. ¿Yo? El mucho de todas las metámenes por segundo. Oye, el señor, ¿no? Demasiado. Tendría que poner, calcula la altura de la órbita. Y C que es, C que es tiempo de vuelo, ¿no? Vamos a hacerlo. Sí. Entonces, es el mismo ejercicio de programas ecuaciones. Primera condición. ¿Cuál es la condición? La altura máxima es cuando la velocidad final esté. Claro. Ya está. Lo hago. Si es que todo igual. Estoy como los tíos, todo igual. Pero que hay que poner condiciones y actos, ¿verdad? Mañana en mi instituto hemos conseguido... El que hace bien. El partido de fútbol entre profesoras y alumnas. Sí. Aquí llevas un espectáculo. Que yo no voy a perder. Me voy a poner una fardita en el cine, unos pompones y una peluca. Y me voy a poner. Por favor, no te olvides de grabar un vídeo. Ale. No te olvides de grabar un vídeo. Ale. Aquí igualdad. ¿No te gustaron a ti los vídeos? Igualdad. 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 Que no hay muchos líderes. O sea, sí, pero ahora lo tienes que tener cara a tus suscriptores. Dos. Condición. Hago en el tiempo, en la velocidad de cero. Al pasar por los 30, la condición es que la altura es 30. Esa es tan fácil. A mí me da vergüenza. Cuando lo suspendáis, yo lo dejo. Yo me voy a suspendáis. Yo intento sacar un 7. Un 7, tío. Pero cómo te pones que te pones un loser. Eres un loser, tío. Tienes que poner un 10 o no es. Fiaros que hay dos soluciones. Bueno, cuando te vale cero, que es cuando lo lanzo. Y luego... Y luego... Cuando ve... Es como cuando escupe para arriba. Fíjate que es así. Reír. Sí, ¿por qué os reís? Que es que es así. Y que ya lo he experimentado. Hombre. O cuando intentas escupe por el coche. Que escupe y te cae a la puerta. Jajaja. 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 Menos 50. Los car... karma. Digo... No karma no. Y el 3. En el suelo. Que aquí llevo a la cero. Que ya nos va a poner que me da vergüenza. ¡Gracias!